A mí me lo sigo, a dónde vas, no importa o qué ganes o pierdas, tu gente siempre te va a lentar. Vamos a morir en el pez, con abuelo y corazón, en la escala se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en la cual hay mucho más, en la banda nunca te va a abandonar. Señores, no soy el gallinero, a mí me lo sigo, a dónde vas, no importa o qué ganes o pierdas, tu gente siempre te va a lentar. Vamos a morir en el pez, con abuelo y corazón, en la escala se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en la cual hay mucho más, en la banda nunca te va a abandonar. Señores, no soy el gallinero, a mí me lo sigo, a dónde vas, no importa o qué ganes o pierdas, tu gente siempre te va a lentar. Vamos a morir en el pez, con abuelo y corazón, en la escala se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en la cual hay mucho más, en la cual hay mucho más, en la banda nunca te va a abandonar. Señores, no soy el gallinero, a mí me lo sigo, a dónde vas, no importa o qué ganes o pierdas, tu gente siempre te va a lentar. Vamos a morir en el pez, con abuelo y corazón, en la escala se merece ser campeón. En la buena vamos a morir en el pez, con abuelo y corazón, en la escala se merece ser campeón. Señores, no soy el gallinero, a mí me lo sigo, a dónde vas, no importa o qué ganes o pierdas, tu gente siempre te va a lentar. Vamos a morir en el pez, con abuelo y corazón, en la escala se merece ser campeón. En la buena vamos a entrar, en la cual hay mucho más, en la banda nunca te va a abandonar. Señores, señores, gallinero, a mí me lo sigo, a dónde vas. No importa, que no hay que ser nada Si usted se ve, que no hay que estar No vamos a morir el pez, porque no hay un corazón Que si se ve, que no hay que ser el campeón Que no hay que estar, que no va a ser un mundo más Que no va a estar, que no va a abandonar Que no hay que ser el campeón, que no hay que estar No hay que ser el campeón, que no hay que estar No importa, que no hay que ser nada Si usted se ve, que no hay que estar No vamos a morir el pez, porque no hay un corazón